그 전에, antes de eso, 그때, en aquel tiempo, 그 후에, después, 언젠가, algún día, 어느 날, un día, 매일, todos los días, 영혼이, para siempre. 먼저, primero, 처음에는, al principio, 처음으로, por primera vez, 여전히, aún, todavía, 최근에, recientemente, 마지막으로, finalmente. 하는 동안, mientras, 항상, siempre, 보통, generalmente, 자주, a menudo, tettero, a veces, 결코 안타, nunca. Música 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 Música